Otra vez, otro diciembre, nos encuentra inaugurando una nueva temporada de cruceros. Esta vez ya definitivamente en lo que es, sin duda, la mejor terminal de Sudamérica. En tamaño, en facilidades, en ubicación respecto al centro de una ciudad como Buenos Aires y en capacidad de muelles. Me da mucho gusto estar en esta terminal que es espectacular. Que es el primer golpe de impacto que llega a tomar el pasajero que llega de un crucero y puede apreciar la primera imagen de Argentina. Ojalá que estos 159 barcos cada vez más importantes en su calado, en su cantidad de pasajeros, sigan creciendo, como así está ocurriendo a nivel mundial, fruto de los redireccionamientos que está tomando la actividad de cruceros, pero también la actividad turística en general. Venimos creciendo de manera significativa en la cantidad de cruceros que llegan a nuestro país. Yo me acuerdo que la primera vez que yo hablé aquí eran 136 cruceros, hoy son 159 que tenemos calculados que van a entrar, ya más de 400.000 personas de turistas que van a venir a Argentina, barcos más grandes. Y esto tiene un doble componente. La fenomenal política de turismo que tiene la Argentina, que es responsabilidad central de Quique. Y por otro lado, haber podido, en algunos lugares, hacer las inversiones adecuadas para que los turistas vengan, que se sientan cómodos, que se sientan receptivos. Queremos que vengan cruceros todo el año a la Argentina y que en los meses de invierno, que es quizás una época en que a muchos no les da por venir aquí, hasta por cuestiones culturales, que Argentina puede parecer un país con mucho frío o, digamos, un poquito más inóspito, darles la facilidad de entre un 15 y 20% de descuento en todas sus tasas y sus servicios para que las compañías, como ya algunas han confirmado, comiencen a venir a partir de este año en el invierno en Buenos Aires, que ojalá puedan ir a Mar del Plata, puedan ir a Madryn y conozcan un poco más de la Argentina. Esto es cantidad de recursos para nuestro país, que es una de las cosas más centrales.